La diputada Caliba, si está en Salta, que haga uso de la palabra. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Realmente felicitarlo porque se ha puesto al hombro esta tarea histórica de poder permitir que las diputadas y diputados de las distintas regiones podamos sesionar desde hace ya decenas y decenas de años que este congreso había funcionado siempre de manera presencial, más de un siglo, y usted con todo ese equipo que estuvo trabajando día y noche en la Cámara lograron esto con mis compañeras que nos sentimos representadas en Cristina Álvarez Rodríguez y en Cecilia Moró, que estuvieron a la par de ustedes y de todo el equipo de informática, la Comisión de Modernización y todos los que estuvimos trabajando para que esto hoy sea una realidad y empecemos a hacer historia. Otra historia, una historia que está atravesada por todo esto que la ministra, a quien saludo y agradezco por su presencia y por esta capacitación, esta historia que siempre estuvo desde ese lugar patriarcal, signado por la desigualdad, y que a partir de ahora esta primera prueba de sesión remota, sea con la capacitación de la ley Micaela, bueno, es para felicitarlos doblemente, a la primera ministra que tenemos las mujeres en Argentina y a este presidente que se puso, la verdad que este inmenso trabajo al hombro, saludo a todas mis colegas y a todos los colegas diputados. Gracias diputada.